Estamos aquí en un audio más, estamos aquí en un gameplay de FIFA 16 y bueno, esta vez estamos aquí en un vídeo para enseñaros, para hacer un pack opening aquí de FIFA 16 y bueno, como veis, os voy a enseñar los que... el equipo de la semana que está Cameli, como veis, Lewandowski, Starrett, Alexis Sánchez, bastantes jugadores, bastantes buenos en el centro, así que bueno, vamos a ver si nos puede tocar. Uno de esos jugadores tochos y bueno, también está por aquí Ben Arfa, como veis, buen jugador y bueno, vamos a ver si podemos que nos toque algún jugador bueno. Antes de nada decir que en la descripción estará la página de los juegos y mi Twitter personal. En esta más o menos me gastarán 1600 points y si veo que os gusta bastante el vídeo, pues seguramente que habrá más sobres. Así que vamos a empezar con uno de 150. Este y todos los demás van a ser de 100. Vamos a ver quién nos toque y si nos toca algún jugador bueno, pues seguiremos un poco más. Medio centro, Vargas, vale, Sahin, bueno, por todos los West Ham, vale, ahí está, ahí está un estadio perfecto. Pues le vendo. Vale, 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 vamos a ver. Ahora es a partir de estos. Ahora con estos, vamos a ver si nos toca algún jugador bueno que podamos vender o por el contrario que nos podamos quedar para nuestra alineación. Foster. Vale, 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 vale Aquí hay uno de plata, vamos a ver si nos puede tocar alguno bueno, por favor, alguno bueno. En 16 sobres nos podría tocar uno, bueno, por favor, por favor. BF, Moreno, Suárez, MCO, podría estar bastante bien para sustituir al que tengo ahora mismo yo en la plantilla. 1.000 puntos, canjear, 4.100, perfecto, vamos así, vamos a hacer otro de 150, a ver que nos toca. Lateral derecho, mira, hunde ante los centros de la real, otra moneda de 1.500, madre mía, estoy con las monedas, un fire, ¿sabes? Voy a ver uno de estos tres únicos, vamos a ver si tenemos suerte y nos saltamos. ¡Agui Recheif! ¡Agui Recheif! ¡Agui Recheif! ¡Agui Recheif! ¡Agui Recheif! ¡A ver! ¡Agui Recheif! Nos ha tocado Y Evermanega Poner en mercado De transferibles ¿Cuál es el máximo? Le tengo repetido Porque le tengo así que Vamos a ver Le ponemos ahí por 10.000 por el máximo Y en vez de una hora Pues 6 horas Enviar Perfecto Madre mía Dirroche Pues vamos a seguir con esto Vamos a seguir con esto Que nos haga buena suerte Vamos, nos toca Levandowski O Anas y Sánchez Fabio Coentrao Lateral izquierdo Madre mía Bueno, nos está viniendo esto Nos está viniendo de lujo Adirreche No será muy bueno Pero nos vale Vale, esta y otra Y ya tiramos de lo normal Porque ya está siendo Demasiado Esta y ya De los otros De los de 100 Que ya creo que con Adirreche Hemos tenido suficiente Vale, vamos a ver Defensa Alves Bastante bien Bueno, vamos a continuarlo Otro de 150 Si baja De 80 Lo dejamos Por aquí 77 Vale, un mal sobre Pero ojo A este trantero Centro 94 De ritmo Eso sí que está Bastante bien Bueno Bueno, ahora En estos últimos Tres Vamos a tirar Con Lord de 100 Y vamos a ver Si tenemos suerte Pero ya Creo que aquí Como nos toque A otro mejor Que a Aguirreche Bueno, vamos a tomar El de Boca Juniors No está mal No está mal No A ver Bueno, eso sí que No está nada mal Vamos a otro de 100 Estoy por abrir todo ¿Eh? Creo que sí Creo que no voy a abrir todo Venga, sí Voy a abrir todo O sea Todos los FIFA Points Pero por lo tanto Voy a ir con 150 Va MC Oliveira Madre mía Formas física Ahí A tutiplen Me gusta Vamos a ver Si me haga un jugador Bueno De la Olimpí De Nyon Lateral derecho Martínez Ya me podría haber dado De la Real Pero Martínez En En defensa ¿Sabes? Me podría haber dado La verdad Vamos, vamos Aguirreche Que no sé cuánto vale La verdad No sé Cuánto vale A lo mejor le pongo a vender A lo mejor no MCD Casimiro Jugador del Real Madrid Casimiro Ya me puede haber Toca Marcelo Alguno De soca Ger Moneditas Y este Venta Rápida Perfecto No nos está saliendo mal No nos está saliendo mal La jugada La verdad Podría haber estado mejor La verdad Pero todavía Nos puede mejorar Iván Rakitic Oh my god Tenemos a Rakitic Perfecto Este pack Opening Perfecto Menos mal que he seguido abriendo Ahí tenemos a Iván Rakitic Vamos a ver Vamos a ver A ver que jugador Nos puede tocar mejor Vale Este No muy bueno Ya mejores que los que nos han tocado Aguirre Che De Casimiro A la Rakitic Pues ya ves Verdad de los jugadorazos La verdad es que está yendo el vídeo muy rápido Llevamos Ocho minutos Pero madre mía Cherisev Estoy Flipando Todos los jugadores del Madrid Me van a tocar hoy O que pasa Madre mía Cherisev Otro del Real Madrid Vendemos Todos por Venta rápida Madre mía Cherisev Casimiro Estamos Que lo damos Todo Con un abuelo De fondo Haces Nos da suerte Pues No Madre mía Flipante Venta rápida Que espectacular Pac Open Griezmann De fondo Vamos a ver que nos toca MCO Vazquez Oscar Del Valladolid Y bueno Nada Interesante Nada Interesante Decidme por los comentarios Que os está pareciendo Pero la verdad Está bastante Está bastante sano El live MCD Luis Alberto Yo creo que ya se me ha pesado un poco La La suerte ¿No? Porque madre mía Sí un poco La suerte Que he tenido Y Vamos a tirar esta 200 Y voy a tirar con 2 de 100 Fernandinho El que ha faltado Ya remendí Madre mía Ya tengo a 1 para la Premier Pues bueno Pues bueno Voy a tirar 1 de 150 A ver que me toca A ver que me toca Pues nada Bueno Bueno Este me toca Oro brillante Por lo menos Nos hemos llenado De contratos Pero Ojo Porque Ojo Vale Pues vamos Bueno No No me lo voy a gastar Ahí Ahí está En venta Pues este Así A ver Comparar precio No le empuja Ni Dios ¿No? Pues así Ahí está Ever Vanega Y madre mía Vámonos a Traspaso Marcado De transferibles Y vamos a fichar A 1 Ya que estamos Que creo que tengo dinero Así que Vamos a por él Un defensa Este Vamos a ver si tenemos dinero Para comprarle Espérate A ver si hay uno así Y así Fichamos ya A un jugador Porque No sé cuánto vale Alguerreche Lo debería mirar Pero a lo mejor Me interesa venderle No lo sé No lo sé Porque es mi primer If Recordad que En el otro FIFA En el FIFA Me tocó uno Que no No me acuerdo exactamente Cómo se llamaba Pero Pero vamos Que por eso Me fiché No solo es todo el equipo Y bueno Pues le voy a comprar Y bueno Ya tengo todo el equipo Le voy a signar Le voy a enviar A mi club Espero que os haya gustado El pack Open Bueno Voy a mirar Voy a mirar Cuánto vale Alguerreche Equipo de la semana Y si se vende Claro Filarán Filarán Estrés 61 de regate 80 de tiros A ver Alguerreche Alguerreche Pero Leaf No hay ningún Leaf Pues no hay ningún Leaf De la noche Bueno Lo vamos a dejar ya Espero que os haya gustado El pack Open Bastante Sano Dadle like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós